Tuvo que haberle metido cuatro a los que aprobaron esa vagabundería. Pero esa gente debiera estar todo preso. Jorge Luis, eso no es posible. Eso no es posible en un país de bandidos y de indios. Que permiten una cosa así. Oye, el contrato fue por 30 años. Ellos tienen el peaje de ellos. El peaje de ellos y el gobierno le ha tenido que dar la friolera suma de 26 mil millones de pesos. Y le quedan 22 años. Oye, es una cosa. Dios mío, pero yo digo que ellos no hay otra raza como el dominicano. Eso no es verdad. Eso no es verdad. No hay otra raza como el dominicano. Eso no se pasa en ninguna parte. Que se quede eso tranquilo. Eliminarlo, hermano. Porque un Estado se da a respetar. Eliminarlo. Y aparte de eliminarlo, meter presos a los responsables de una diablura así. Oye, pero es que aquí hay un Estado de complicidad a todos los niveles. A todos los niveles. Buena tarde. Buena tarde. Buena tarde, Omar. Sí. La carretera de Santo Domingo-Samaná no es correcto. ¿Por qué? Es la carretera de Nagua. Porque después del mincón de Bolemino, presenta Sanche. Bueno, eso dices tú, pero yo me llevo de lo que dicen. La carretera empieza en Santo Domingo y termina para allá. Eso es lo que yo he oído siempre. En el mismo puente, en el mismo puente, en el mismo puente de Domingo, del puente para adelante, para, 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 ¿cómo le diga? Pertenece a Nagua. Sí, pero es que la carretera, el destino es ir a Samaná. Sí, pero se vende así, pero no llega a Samaná, llega a Nagua primero. Pero claro que tiene que llegar primero a Nagua, pero sigue a Samaná. El caso es que se ha hecho un negocio que ha dejado a todo el mundo, gracias de todas maneras. Lo que te quiere dejar dicho, hermano, que la carretera está desde Santo Domingo hasta el puente del puente de Molenillo. De ahí para allá lo que hace es que empalma con la otra carretera de Nagua a Samaná. Pero claro, pero es que es así. Yo lo sé, porque por eso es que dicen que son 120 kilómetros. Porque es hasta ahí que llega, porque ya esa otra carretera estaba. Claro que sí, pero se habla de Samaná, porque el rincón de Molenillo. Es una de las provincias más grandes que hay entre los caminos. Exactamente, exactamente. Y entonces, y siempre se identifica como Samaná. Y para que la gente lo entienda, cuando se habla de la carretera, pues yo le digo a Nagua, van a decir, coño, ¿qué carretera es esa? Entonces crea una confusión. O arenoso. Exactamente. Pero la gente, cuando tú le dices esa, la Juan Pablo Duarte, que cubre ese trayecto, ya tú entiendes. Tú me entiendes. Entonces, que déjame decirte, por lo caro que es ese peaje, lo súper caro, no se le ha sacado mayor provecho. Porque es que es una barbaridad. Buena tarde. Buena tarde, ¿cómo estás, Omar? Bien, gracias, un placer. Sí, mira, yo vivo aquí, soy en Agüero, voy a decirte algo. Ajá. Entonces, que la reconstrucción de la carretera del puente en agua, hasta Samaná, ellos la dañaron, le dijeron más estrecha, y vertieron esa reconstrucción como una construcción nueva. Nosotros en Agüero tuvimos problemas por eso. Porque la contrata es, hasta se informó de ellos, pero ellos tomaron la contrata del puente en agua, en el pueblo, hasta Samaná, y las vertieron dentro de la construcción como una hicieron nueva. Oh, perfecto. Mira, ahora estoy entendiendo más, perfectamente. Te agradezco esa, esa, fue la misma aclaración del otro amigo también, pero tú lo hiciste más explícito, sí. Te agradezco esa, esa aclaración. Mira, qué interesante. Ya, pero esto es una cosa, óiganse, óiganse, esto es una cosa, mira, las construcciones de este país. Si aquí se dijera hacer justicia, la diablura que se han hecho con construcciones de carreteras, de escuelas, de hospitales, mira, una cárcel. Oye, una cárcel que originalmente se presupuestó en 250 millones, terminó en mil y pico de millones de pesos. ¿Cómo justificar una cosa así, José Luis? Buenas tardes. Hola, Omar, ¿cómo estás tú? Es Fabio. Adelante, Fabio. Esa carretera la contrató Leonel Fernández. Eso fue uno de los regalos que nos dejó Leonel a nosotros. Contrató esa carretera por miles y miles y miles de millones de dólares. Y hoy lo recitaron, mira, lo recitaron, lo recitaron, lo recitaron nosotros pagando. A una compañía bandida, corrupta, vagabunda. Leonel Fernández es el culpable de todo lo mal que está ocurriendo en este país. Vigió la justicia, vendió todas las empresas del Estado, confeccionó a Dona Miranda, regaló el oro de Cotuí y nos dejó ese problema. También, igual con lo que hizo con la Son Lange. Y se está riendo ahora, haciendo creer que es un hombre serio y humilde, un angelito. Ok, Fabio. Bueno, señores, entonces te decía, Jorge Luis, que los crímenes, señores, que se han cometido aquí en obras de construcciones, en acueducto, en presas, eso no tiene comparación. Buenas tardes. Pero oye, eso no tiene madre. ¿Tú sabes lo que deciden los oyentes? Ellos comentaron en el puente Río Navarro hacia Samaná. Sí, sí. Pues ellos hicieron otro peaje antes de entrar al aeropuerto de Capel. Sí, sí, es cierto. Sí, iban a cobrar otro peaje. Sí, señor. Sí, 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 sí. Eso que tú dices, es verdad, otro peaje. Otro peaje. Una cosa increíble, señor. Y lo grande del caso es, pero oye, te voy a tomar bonito, lo grande del caso es que nadie sabe cuántos vehículos que ellos tenían pensado que cruzaran por la autovía. Nadie lo sabe. Entonces, ellos cobran el peaje Sombra, entonces. El peaje Sombra, sí, porque... ¿A dónde fue que estuvo el gran negocio? Que supuestamente, y ellos sabían, por eso lo elevaron, el peaje es altísimo, porque los cuartos buenos son los que el gobierno le da. Sí, señor. ¿Eso son los cuartos buenos? Entonces, ¿qué resulta? El peaje que ellos cobran, que es mucho dinero, es una borona. Eso es así. Es una borona. Gracias, hermano. Muy importante esa observación. Es lo que él dice, una realidad. Y, oye, ellos pusieron todos los peajes que le dio la gana. ¿La seguridad del señor San Carreteras? ¿El Estado Dominicano? El Estado Dominicano, claro, que tiene que suplirle todo eso. Claro que sí. ¿A cómo le dieron que no hay la calle? Todo, todo. No, pero yo dije ayer, cuando me estaba despidiendo, señores, ese es el negocio de escapaferro. Porque no se puede decir de otra manera. Es que es una cosa que en ningún país que se repete, tú vas a ver una cosa así. Es una cosa absurda. Una cosa absurda, Dios mío. Pero, ¿cuántas cosas hay que ver en este país? Buenas noches. Buenas noches, Omar. Sí. Hoy yo pasé ayer por ahí por... A Terena. Me cobraron 600 pesos en un carrito. Me cobraron para yo pasar por ahí. No lo doy. Pero, ¿una sola pasada tú diste? Una pasada, sí. La otra debe ser 1,200. ¡Eh, Dios mío! No, pero tú es increíble. Sí. ¿600 pesos te cobraron? No sé, no sé. Oye, pero entonces te voy a decir lo siguiente. Si ellos cobran 600 pesos por una sola pasada y divuetas 1,200, entonces ellos hacen mucho dinero por el peaje también. Así mismo.